El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió un comunicado en el que demanda la revisión de la tarifa energética para que se mejore el nivel de vida de los nicaragüenses. Dentro de las medidas está adoptar la propuesta que presentaron el año pasado en el cual se exponen criterios técnicos que no han sido considerados y que permitirían que la reducción de la tarifa fuera mayor al 10.6% aplicado el 1 de enero de este año. Las reducciones según análisis independientes realizados deberían llegar al menos al 20%. También mencionan permitir el desarrollo y aplicación del mercado eléctrico regional que garantice la efectiva participación de agentes públicos y privados en el creciente mercado eléctrico centroamericano. También indican que se permita ser un gran consumidor de energía a partir de los 100 kilowatts como en algunos países de la región. Ante dicha propuesta de la cúpula empresarial, la consultora en temas energéticos Patricia Rodríguez refiere que lo menos que debería de reducirse la tarifa es en un 20%, gracias a la baja en los precios del petróleo. Sí, sin duda alguna. El 10.6% que redujo el gobierno es debido solamente a la renegociación que hicieron de los contratos con los generadores renovables. Pero realmente una rebaja en la tarifa eléctrica debe ser efectiva en mucho más que ese porcentaje por diversos factores. El factor más reciente es la disminución de los precios del petróleo, que todavía tiene precios bajos, pero recordemos que en 2020 llegó a valores negativos, es decir, que nos regalaban petróleo y no tuvimos ninguna reducción por ese factor. Así mismo señala que esto vendría a beneficiar al consumidor final en la baja de los precios de los productos. Uno de los costos más grandes que tienen las industrias es la energía eléctrica, porque la energía eléctrica, las industrias, lo que es industria, comercio y todos los sectores económicos tienen dos cargos, el consumo de energía y la demanda. Ellos por encender equipos pagan. Es lo que se factura como el cargo por demanda o cargo por potencia. Y solo el cargo por potencia representa el 30% de la factura de energía eléctrica. Entonces es un elemento importante en los costos de producción de una empresa. Por lo tanto, si hubiese una reducción sustancial, pero no es porque es un logro, porque nos lo merezcamos, es porque realmente tenemos que pagar lo que cuesta la energía eléctrica. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.